¿Por qué no le gustan los manguillos? Es que estos manguillos no son bellos. Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existí un recuerdo Que no podrás borrar Para mí es imposible El poder olvidarte Y en mi brazo dormiste ¿A usted le gusta la vida en El Salvador? A mí me gusta la vida en El Salvador y en Nicaragua ¿A allá le gusta también? También sí, porque Nicaragua es Nicaragua Es bonito para chotear Pero aquí estamos en El Salvador En El Salvador ya no lo quiero mucho ¿No? ¿Por qué? Son muy bravos los nalvadoreños Son muy bravos los nalvadoreños ¿Y por qué son bravos? No hay uno de ellos Yo hay uno de ellos Y por eso me gusta más el Nicaragua Porque Nicaragua no es tranquilo Y así me hago tranquilo Nicaragua Y en Nicaragua yo Con tres temporadas de año ¿Usted se da una vida aquí? Este... ¿Cómo es la vida que usted se da aquí? Pues mira que la vida que yo tengo aquí Es vida de primera división A nombre Si hombre Yo no me afligo Mira se me frego la bicicleta No me afligo que se me ha fregado Allá la tengo usada ¿Y cuánto le gana para arreglarla? Mira que por lo menos para andar suje Digo yo El cuero se me exportó Fíjate Andar por ocho Y creo que no Cuatro la... Estuvo Más nada como por dos o tres Allá el cipote que se lo arregla ¿Cómo se llama? Este mentado ¿Cómo se llama este hombre? ¿El que arregla la bicicleta? Hay un montón que arregla la bicicleta Por eso ese El que arregla la bicicleta El que arregla la bicicleta Ahí por el parque Ajá Tío así es que usted le han dado esta casa Para que la cuide Y usted vive aquí como un rey en esta casa Ah, el rey Herodes Ah no hombre Usted viene aquí limpia Y se duerme su rato en esta hamaca Claro, mira todas las hamacas Yo ya tengo una cama Y hasta cama le han dado Hasta cama le han dado Esta gente es buena gente como usted tío Y ya la cama solo la voy a ponerla Y ya no quiero la hamaca Ahí el cama Y disfrute de la vida camarada Y mira Ahí tengo ese saco de billetes Que no me abriguen Ahí recogió la basura Ahí solo saco el billete Ah Es el saco de billetes que tengo ahí Si va Y soy tan parejo Que ya no hay un camión ahí Y se le doy el billete Le da la basura para que la bote La coman Y yo Y una pregunta Y este Aquí usted Usted vive se puede decir Aparentemente tiene esposa Pero vive solo Porque usted Pasa todo el día aquí En las casas Cuidándola Si Ok No le gusta que lo molesten ya No, no Si no me molestan Para que vivo Si no me molestan Para que vivo Si vivo Porque me vi en guerra Y yo para la guerra Porque mira Si no te molestan No tiene chiste tu vida Si no molestan No tiene chiste que vivan O sea Que el consejo suyo Es que La persona Tiene que ser Molestada Si Y dar guerra Y dar guerra Si, tiene que ser Molestada Que le den guerra Pero que también De guerra La otra persona Ah, vaya Pero no tiene que enojarse Eh De vez en cuando Porque si no te enojas Tampoco No te va a ir muy bien Tienes que enojarte Hay que enojarse Un ratito Ah Y después Tranquilizaste Metete una botella De rombotrán Y tranquilizaste Que es eso Rombotrán Ah Que es rombotrán Rombotrán Es un Un líquido Que se ve en el volcán San Miguel A nombre Ahí está Ah Es riquido Es bueno Es bueno Para la tristeza Para la tristeza Si Yo como doctor Que soy Porque soy doctor en Medina Ah, usted es doctor También Si, soy doctor en Medina Pero ya Ya no ejerce la carrera Doctor Ya no, pero cuando Se me presenta un enfermo Le digo Andá a comprar rombotrán ¿Rombotrán? Si Yo por ejemplo te digo a vos Que estas enfermo Que tengo yo De enfermedad Que es lo que tengo Andá a comprar rombotrán Para que se le esté ¿Rombotrán? Rombotrán Si ¿Y a donde lo puedo hallar? Ahí en el volcán de San Miguel No te digo Ah, pero ahí está Tremendo para subir ese volcán No hombre Lo más fácil Solo montaste en un helicóptero ¿En un helicóptero? Si Y llegas a la punta del volcán Y en la punta del volcán Te dirigís para abajo En el helicóptero Te vas a enterrar en el volcán Tío Pero cuando iré a helicóptero Yo como Un pobrecito Te digo que no tengo ni han de caer muerto Hombre yo te lo mando a hacer hombre De whiskylite te lo mando a hacer ¿De qué? De whiskylite Es la mejor marca de whiskylite Es el helicóptero Sí ¿De whiskylite? De whiskylite Es la mejor marca Vaya Entonces estos baños aquí tío Están abandonados Pues aquí porque Nadie les arregla Si vos les arregla Ahí está Los dueños están en la United States Y no vuelven para acá Si ellos están que los gringos Los quieren del pelo ¿Cómo? Las gringas los quieren del pelo O sea que el salvadoreño está jodido tío Está pescado de las gringas O sea que el salvadoreño compra aquí Y deja todo abandonado Si Pero por lo menos Me deja que coma Al guanaco ¿Verdad? Si ¿Con tal que usted coma tío? Ay, ir para allá Que le digan One adjuster Que lo fije mi allenista Y a mí no me importa Jajaja 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 Estás nunca Un bitten lyric Puchilla pachilló Si Tiene como varias propiedades Que cuidas así si te Miró Tengo Con Cinco Atiendas Que yo las cuido Y se Las han dado para que las cuiden Para que la cuiden Pero a la hora De las horas Yo me voy a dar presidenta A la hora oiga tío francamente dice que aquí en el salvador les quitan los terrenos bueno todo el consejo de la gente que sigan comprando cada y dejando las abandonadas para que ustedes las cuide para las cuentas pero hay otra cosa a la perica mejor que me manden a hacer una hacienda allá en el cantón las cruces a donde? en el cantón las cruces y ahí? ahí que me hagan una hacienda de bloque y que me la dejen bien pulida verdad? que al no más partir de cuidar estas haciendas aquí yo parto para la hacienda que me tengan allá en el cantón las cruces oh y esa otra casa que esta al otro lado no se la han dado para cuido tío? como no? en millas en millas la estas cuidado también? en millas es babotada por gozas pero usted no las hace ella tío? y para que cuatear eso si no vive nadie a la perica jajaja pobre chica tío o sea que solo las compran las casas aquí en el salvador y las dejan tiradas? ahí es, ahí es ay tío bueno para los me den la indemnización y todo eso y cuando van a venir esta gente tío? nunca? no, ya no vienen solo las compran o no las van a dar a la mente para comprarlas? es que ya las tienen pescadas las gringas del pelo o las gringas bueno a los hombres las tienen pescadas las gringas del pelo a las mujeres las tienen pescadas las gringas del pelo a las mujeres las tienen pescadas las gringas del pelo y no viene así le han dicho a usted? yo lo prevenía ya estos días vi allá a donde? a a a a a a como se llama este país hombre a donde fue usted? un país de los horcados hombre a gente se llama de los horcados? si el estado de los horcados y a donde es eso tío? a a a a a a a el estado de los horcados se llama pero nadie yo no conozco ese país de los horcados tío es que no has ido allí porque tienes miedo que te horquen de los horcados y vas allí te horquen porque en el estado de los horcados si yo fui allí y que me quiero horcar como no me quiero horcar horqué como 500 y después que los horqué los metí al fuego y asados me los horqué y me vino a usted lo que está diciendo entonces es allá por el lado de Washington pues hacia allá estoy hablando ah usted anduvo en Washington estuve en el estado de los horcados y quien lo mandó a traer para allá tío? una gringa ah o sea que usted tiene gente gringa también que le cuida casa? claro que si hombre tío no sé por qué me ha dicho tan famoso tío francamente tío y la persona que quiera tío que contratarlo para que le diga cuidando casa a usted? que me busque en el leigo como como Fermín el Gavilán? no que me busque como el tigre argentino pero sí que ellos tienen que estar seguros que usted le va a quitar la casa ah ya no sé que si no me dan la animación no que me hagan mi casita allá en el cantón las cruces ahí a la otra tienda hay que tener o sea que ya usted con solo eso que le hagan? la canita en el cantón las cruces ah porque usted va a ir pronto para allá va? si yo ya no quiero estar aquí ya no? ya no tanto sufrimiento tío si yo quiero irme a estar allá con mi familia ooooh o sea que usted ya se siente como quien dice tío preparado ya para ir de para allá? ya mi familia me espera ya quien? mi familia a nombre? si hace poco me dijeron que habían matado un toro porque querían que yo llegara y yo les dije que estaba pichino que por eso no me iba jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ya platicamos un rato dígale ahí entonces a los que tienen casa, que han comprado casa aquí o reciénmente que entonces ahí está usted para que le compren el lugar ahí donde va a ir usted pronto dice Alcantón Las Cruces pues si lo buscan con solo eso que le regalen suficiente sí, sí decímele a Carlos López a Carlos López que la tienda yo se la estoy cuidando, que le cuido la tienda pero que me haga una tiendita en el Cantón Las Cruces una tiendita pequeña de unos 2 metros no, pero esto es para todos los que les cuida a usted la tienda que me manden a leer una carita de 2 metros de ancho y de unos 10 metros y de profundidad que sea cuánto unos 5 metros de profundidad ah vaya y mirar y cuando vayan al entierro un niño porque puede hacer que vaya tal vez vaya alguno de mi familia ¿y qué tiene familia usted tío? tengo alguno ¿todavía? sí, tengo alguno vaya lo que quiero dar una referencia ajá que cuando me entierren ajá que no me entierren boca arriba ¿a nombre? que me entierren boca abajo para que el día de la resurrección no busque para arriba yo no busque más para abajo o sea que usted no quiere resucitar por ahí va al volado ajá o sea que usted quiere que lo pongan boca abajo para la dirección busco para abajo y no para arriba bueno entonces habló Fermín Pérez muy buen día para todos y a los adentados que les pido las adiertas que me manden un arroz botán una rombo tram para todo el que no sabe que es eso que lo investiguen en el Google el volcán de San Miguel allí hay hay ahí que vayan al volcán de San Miguel todos los turistas todos los turistas que quieren traerme que vayan al volcán de San Miguel y que vayan en un helicóptero que no vayan a ir a pasta bueno así fue en las palabras de Fermín el Gavilán el asesino bueno el asesino el asesino el asesino el asesino Gracias.